Hola, soy Fausto Niño, estamos en pleno estudio de grabación y aprovecho esta cámara para invitarlos a todos ustedes. Para los carnavales vamos a tener en Quito muchos shows. Yo estaré cantando el 28 de febrero en la mitad del mundo. En la ciudad mitad del mundo hay una plaza cultural. Estaré con mi show y también habrán más artistas. Así que le invito a toda la gente que viene de turismo a Quito por carnaval. En la mitad del mundo tendremos buenos shows. Hasta eso, bienvenidos. Vengan para la ciudad que les ama y nos vemos bien pronto. Feriados del carnaval 2017. Domingo 26 de febrero. Artistas invitados. Los cuatro del altiplano. Grupo femenino Las Rodríguez. Delmi Escobar y Las Musas del Vallenato. Lunes 27 de febrero. Carnaval equinoxial. Artistas invitados. Américo Yo Me Llamo. Grupo femenino Dulce Veneno. Y por supuesto, Orquesta La Familia. Y martes 28 de febrero. Artistas invitados. Fausto Milio. Tierra Canela y Alejandro Santander. Ex Búfalos. En el carnaval equinoxial tendremos la participación de la banda de pueblo, la hora loca, danzas tradicionales y por supuesto, muchas sorpresas más.